Sean bienvenidos a su segunda clase de ciencias correspondiente a biología. Soy el profesor Juan Carlos Alfonso Benses y es mi turno de continuar trabajando con ustedes el aprendizaje de la biodiversidad. En esta sesión tendremos como propósito identificar la importancia ecológica de la biodiversidad. Y lo haremos a través del tema lo que el viento, el agua y el mal manejo se llevó. Ahora bien, en el programa anterior aprendieron que la biodiversidad se refiere a la variedad de formas de vida y que México es un país mega diverso gracias a sus grandes y complejos sistemas montañosos a que se encuentra rodeado por mares, a su extensión territorial y finalmente a su historia evolutiva y cultural. ¿Listos con sus materiales? Además, es importante que tengan listo cuaderno, libro de texto y estuche completo, tan preparados como en el salón de clases. Además, es importante que el espacio de trabajo esté libre de distracciones para que construyamos un buen aprendizaje. No olviden tomar nota de sus dudas o cualquier consideración importante que pueden discutir con sus compañeros de clase y su maestro. ¡Comencemos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Casi lo olvido! Recuerden que estamos construyendo un abecedario biológico, por lo que les pido estar atentos a rescatar palabras que no entiendan y así enriquecer su vocabulario científico. Algo muy útil para que no les den gato por liebre. Es decir, que sepan diferenciar un concepto de otro y de esta manera incrementar sus conocimientos. Anoten, reflexionen y den una respuesta corta a las siguientes preguntas. ¿Qué o quiénes son responsables de la pérdida de biodiversidad? Recuerden que la biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos que hay en nuestro planeta, desde las plantas y animales que hay en tu localidad hasta los gigantes como ballenas y elefantes. ¿Podrías contribuir para salvar a las especies que se encuentran en peligro de extinción? Las especies en peligro son aquellas que se encuentran en riesgo de desaparecer por completo. Es decir, mueren todos los especímenes, como en el caso de los dinosaurios. ¡Ojo! El dinosaurio Barney no cuenta. Existen diversos factores que ponen en riesgo la supervivencia de las especies. En esta sesión abordaremos algunos y observaremos su impacto en la variedad de formas de vida. Existen diferentes factores que afectan la biodiversidad. ¿Recuerdan la película de bichos? En ella se mostró una diversidad de especies a través de dibujos animados, ¿cierto? Por ejemplo, ¿crees que este insecto tenga algún impacto significativo en nuestro ecosistema? Pues déjame decirte que sí. La mariquita es un insecto originario de Asia. Pero fue introducido a nuestro continente con el propósito de ser un pesticida natural. Pero, ¿qué creen? Se salió de control y se convirtió en una plaga que pone en riesgo diversos ecosistemas y cultivos. Por tal motivo, se considera que la introducción de especies exóticas a un ecosistema es un factor de pérdida de biodiversidad. ¿Qué les parece este dato? Interesante, ¿verdad? Ahora, hay otro factor que contribuye a la pérdida de nuestra biodiversidad y tiene que ver con este objeto. ¿De qué factor estaremos hablando? Correcto, la pesca. El principal problema que tenemos si no se tiene control al momento de extraer productos animales del mar radica en agotar las poblaciones de diversas especies, ya que no se permite un periodo de reproducción, por lo que hasta pueden llegar a desaparecer algunas especies. Además, esta actividad económica destruye los hábitats marinos. Suena terrible, ¿no creen? Ahora, ya conoces dos factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad. Desafortunadamente, existen mucho más que están afectando todos los ecosistemas. Observen la siguiente imagen y tratemos de identificar cuál será el factor que contribuye a la pérdida de nuestra biodiversidad. ¿Pudieron identificarlos? La ganadería y agricultura son actividades muy importantes en la actualidad. Sin embargo, la explotación de estos dos sectores está ocasionando graves problemas. ¿Cómo? Estos animalitos parecen inofensivos, pero la industria ganadera es responsable del 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Los más peligrosos son el metano y el óxido nitroso. Además, la ganadería industrial causa el 80% de la deforestación, al propiciar el monopolio de los cultivos, los cuales son el alimento de estas especies. Desafortunadamente, nuestros suelos están dejando de ser fértiles, ocasionando que se erosionen y la biodiversidad de especies se pierda. Esto suena terrible. Pero, todo lo que te estoy comentando parece difícil de creer, ya que tal vez no estén familiarizados con estas actividades. ¿O sí lo están? Observen la siguiente imagen. ¿Creen que las ciudades contribuyan a la pérdida de biodiversidad? Probablemente, alguna de estas imágenes corresponda a su comunidad o a la de alguno de sus amigos y ahora luce así. Pero, probablemente su comunidad era así. ¿Qué habrá pasado con los seres que antes habitaban ese hermoso bosque? Desafortunadamente, dejaron de existir. Piensen un poco, indaguen y descubran cómo era el lugar donde ahora viven. ¿Ha cambiado? ¿Qué especies de animales y plantas existían? Sus respuestas son muy importantes. Les recomiendo que investiguen y consulten con sus familiares mayores. Hemos revisado algunos factores que modifican la biodiversidad a través de la desaparición de ecosistemas. Entre ellos, el asentamiento de zonas urbanas, que además del cambio radical que provocan, impactan en otros sitios a través de la generación de residuos. Mismos que al no tener un manejo adecuado, el viento, el agua, se llevan a lugares que ni te imaginas, causando daños a la salud de todas las formas de vida, como las aves y los peces. Ahora, veamos el siguiente video. Pongan mucha atención. ¡Gracias! ¡Gracias! En la guerra de almohada hubo muchos juguetes y este... Ay, Sofía, oye, disculpe, ¿no tienes hambre? Sí. Ay, ¿vamos a comerlo? Sí. Ok. Mira, vamos a sacar nuestras cosas. Exacto. Yo tengo esta. Yo tengo este. Y yo tengo mi botella de agua. Yo también la mía. Muy bien. Sí, también tengo mi tenedor. Y yo tengo mi tenedor también. Vamos a comer, Sofía. Vamos. ¿Puedes abrirlo? Que no. ¿Quieres que te ayude? Que no, gracias. Y si quieres te ayude. Listo, Sofía. Gracias. De nada. Sofía, ¿qué onda? ¿Por qué tomas agua en eso? Ay, Sofía. Mira lo que te compré. Mira. Y tú qué onda porque comes en este. Y mira lo que te compré. Muchas gracias. Pero oye, Sofía. Te estás pasando. ¿Por qué te limpias con eso? Mira. Deberías de usar servilletas así. Chócalas. Chócalas. Salud. 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 Sofía, chócalas. Sofía, hay que apurarnos. Va a llover. Hay que guardar todo. Rápido, hija. Vámonos. 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 Acciones como la que acabamos de observar, que pudiera parecer insignificantes, así como la de llevar un cilindro para el agua que beben a lo largo del día, contribuyen a la disminución del consumo de productos desechables, como servilletas o cientos de botellas de PET. Con estas acciones, estarán contribuyendo no solo al cuidado de la biodiversidad, sino también a la salud de mucha gente. Y multiplicando estas acciones por todos, haremos la diferencia, mejorando nuestra calidad de vida y la de todas las especies con las que compartimos el planeta. Debemos ser conscientes que en nuestras manos está la reducción de este y muchos residuos que generamos todos los días. Recuerden que el mejor residuo es el que no se produce. ¿Han pensado lo que pasa con la basura que se genera en su casa y que termina en diferentes ecosistemas? Llegó la hora de poner manos a la obra. ¿Se han preguntado a dónde van sus residuos? Les pediré que elaboren una historieta de cuatro viñetas, también conocidos como cuadros, en la que ilustrarán la ruta que sigue a alguno de los residuos que comúnmente se producen en su casa y el camino que seguiría si no tuviera un manejo adecuado, convirtiéndose en basura y en un peligro para la biodiversidad de nuestro país. Pueden utilizar cualquier técnica, incluso a computadora. Si se sienten cómodos tomando fotos e incluso editándolas, también pueden explorar y mejorar sus habilidades digitales. Piensen en un título apropiado. Mi amigo Memo Méndez fue a comprar su leche, pan y mermelada, entre otras cosas. Algunos productos estaban envasados en frascos de vidrio. Más tarde, Memo sacó sus residuos a la esquina, donde la gente acostumbraba acumularla en tanto llegar el camión recolector. Sin embargo, pasaron horas antes de que llegara el servicio y esto dio la oportunidad de que algunos animales rompieran las bolsas y los residuos terminaran a las orillas del parque ecológico que se encuentra próximo a la colonia del joven Méndez. Entre patada y patada, a eso de las 18.45 horas, una botella de vidrio que Memo Méndez había comprado, ya había quedado bien internada en el parque. Al día siguiente, la gente de la colonia se percató de que salió una columna de humo del centro del parque. Resulta que la botella quedó en una posición que permitió que se diera el efecto lupa y se iniciara un incendio que consumiría gran parte del parque. Ahora les tocará a ustedes elegir un producto que consuman con frecuencia en su casa. Y cuente en su destino, así como el impacto en la biodiversidad. Siéntete en la libertad de elaborar la redacción o de diseñar tus cuadros. Lo más importante es que te sientas cómodo y que explotes al máximo tu creatividad. Finalmente, les pediré que en su cuaderno respondan las siguientes preguntas. Les doy el ejemplo a partir de la historieta que realicé. ¿Cuál es el factor contaminante de esta historia? En el caso de mi historia, es la botella de vidrio. Número dos. ¿Qué problemas ambientales pudieron observar en la historieta? En este caso, hablamos de contaminación visual, así como también en el llamado efecto lupa, que es cuando las botellas de vidrio se acomodan en cierta posición y al incidir los rayos del sol, justamente inician un incendio. La siguiente pregunta. ¿Quién produce ese problema ambiental? Pues nosotros, todos los que compramos los residuos y no les damos un manejo adecuado, terminan convirtiéndose en basura y en un problema. Siguiente pregunta. ¿De qué manera podríamos evitar el problema ambiental? Pues reciclando los materiales, separándolos y asegurándonos de que esos residuos terminen en los contenedores donde fueron destinados. Una vez utilizado el producto, ¿qué hubieras hecho con el empaque? Bueno, en el caso del que te presento, pudiera ser un florero o para almacenar los colores. Ahora, identifiquemos el concepto que agregarán a su abecedario biológico. Las siguientes letras que aparecen en pantalla están en desorden y forman un término. ¿Cuál es? Bien hecho. Se trata de basura. Veamos la definición. Pero recuerden que más adelante ustedes serán los que buscarán las definiciones de cada una de las palabras que van encontrando. Apúntele. Basura. Refiere cualquier residuo que se considera inservible a todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar. Es importante que reconozcamos que aunque no nos demos cuenta, nuestros actos cotidianos causan la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, podemos generar un cambio si todos llevamos a cabo pequeñas acciones en casa que pueden derivar en grandes cambios. Ustedes y su familia pueden adoptar diferentes hábitos de consumo y manejo de los residuos que se generan en su casa para que no les pase como al joven Méndez. Entonces, reduzcan la compra de artículos que tienen un exceso de envoltorios, por ejemplo, los huevos. Estos empaques se consideran extra al producto que tienen. Rechacen aquellos productos que realmente no necesitan. Deben hacer un verdadero análisis en casa de cuáles son los objetos que realmente no utilizan y que a veces compramos por compulsión. Reutilicen. Exploten su creatividad y encuéntrenles un segundo uso a las cosas. Reciclen, separando los diferentes tipos de residuos para que se puedan fabricar nuevos. Recuperen aquellos residuos de su comunidad para darles un manejo adecuado. ¿A qué nos referimos con esto? A las campañas, las campañas que se hacen en tu comunidad para recoger basura y para recuperar las áreas verdes. Y finalmente, reparen dentro de sus posibilidades aquellos artículos que se averían en casa para prolongar su vida útil. Por ejemplo, esta silla. Existen diferentes técnicas sencillas para poder reparar este tipo de desperfectos. Lo único que necesitan es una botella de PET y un poco de calor para unir las piezas. Para unir las piezas. De esta forma, al aplicar calor, el plástico se va a comprimir y les va a dar el soporte. Esta técnica muy sencilla les puede ayudar a prolongar la vida útil de su silla. Los reto a que disminuyan en casa la cantidad de residuos que generan en su familia para contribuir a la salud del planeta del que formamos parte. En su cuaderno, escriban un listado respecto a las acciones que llevarán a cabo. También pueden ver en familia el documental denominado La Ruta del Plástico. Búsquenlo en internet. Concluyamos. Somos responsables directos e indirectos de los daños que han sufrido los ecosistemas, con su consecuente pérdida de biodiversidad. ¿Qué podemos hacer? Seamos consumidores responsables y demos un manejo adecuado a los residuos. Apóyense en las R's. Recicla, reduce, reutiliza y será más fácil. Por hoy terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. Me despido de ustedes, deseando que se encuentren muy bien y que estas clases contribuyan a su aprendizaje. Soy el profesor Juan Carlos. Hasta la próxima.